Música 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 Y volvemos aca Dijimos que íbamos a ir aca abajo A ver si con la nueva habilidad Puedo terminar de Reset a el mapa Olerin Música Y el mapa Música moim Música 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 A lo grande, si, no hay que molestarlos ¿Qué había acá? Ahora estos dos, y solamente esto ¿Qué había aquí? ¿Qué había aquí? ¿Qué había aquí? Estoy en el... Perdón, me caí, ¿cierto? No hay nada Me había asustado Me escribí en la pelea de la vida y... Y no, me van mal Están a recorrer mentira Pero... Pero sin mal Ah, necesito ser negro Un genu de bikini, necesito algo negro O algo, una espada negro o algo Para... Pasar por esos portales Entonces, no sé si es muy bien No hay que caminar ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? A la disputa ¿No a la disputa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Bueno, eso es algo que yo creo No hay... Que hay aquí Bueno... No hay aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Great, great. 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 Notas cosas estos juegos. El tipo que me creo. Capissimo. Meterte. Deleceré. ¡Ah, Dios mío! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mi mente se despeja! ¡Hemos estado durmiendo niño! ¡Ah recuerdo! Esos caciques orgullosos eran monstruos que ahora recuerdo sus ojos brillantes vitalinos porque les tenía tanto Si esta ciudad estaba sumida en la locura fui yo quien trabajó, consiguió, hicieron bien en desterrarme ¿Cuánto ataque hicieron bien en darme muerte? Recordamos al anciano Estamos listos con la tumba, oh las tumbas se borran La ataca también se borran, ah si también se borran Ok, ya, vamos a hablar de ahí abajo Acá sí Con 20 gramos Bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 No se acaso. Esta ciudad es como oscura. Podría estar la que buscan. Ya estoy buscando. Buen cantidad. Se quedó allá. En la siguiente. Frente de la CIDAD. Frente de la CIDAD. Frente de la Iquis. Ojo. Ya, me voy a quedar, como ya la cagué, me voy a quedar en, voy a realizar un vilito oscuro, pero en el próximo camino me voy a quedar acá. Acá, en la ciudad oscura el 5 entre esa hueá, para pasar a la paz oscura, así que hasta la próxima, chau chau. ¡Gracias!